saludo así con la pelota con la pelota bienvenidos a juego abierto como andan todo bien más bonita la pelota mía que la tuya yo voy a dejar la mía acá no la mía va con siempre 10 que buena semana que tenemos y qué buen fin de semana que se viene porque va a haber muchas muchas cosas muchas cosas de tema es lo que hay por dónde empezamos por quique por quique el amigo suyo el que me presentó por se tiene por quique se tiene a ver fue presentado en el barça a ver vamos a hacer un análisis no miren la cara de quique se tiene cara de no puedo creer donde estoy o no decir la verdad 61 años de edad un técnico que empezó a dirigir hace poco y que entre sus pergaminos de equipos de primera las palmas lo que hizo en las palmas le valió para llegar al betis y de betis salió con la directiva que no lo quería echar ni los jugadores pero se echó el público encima y hoy tengo el barceló el primer equipo profesional fue el racing de santander santander perdón luego el logronies el lugo las palmas betis a ver esos tres en segunda si en conclusión es un técnico que hace jugar bien a los equipos que tiene una filosofía interesante y te digo tú una una conferencia de prensa muy pero muy realista sincera y creo que de las pocas veces que un técnico ha dicho tantas cosas de verdad que sorprendieron a muchos te parece que la escuchamos sí sí perfecto porque dijo cosas muy interesantes vamos ayer estaba paseando al lado de las vacas allí en mi pueblo y hoy estoy en la ciudad deportiva del del fútbol club barcelona entrenando a los mejores jugadores del mundo yo jamás pensaba realmente y os lo digo con absoluta sinceridad que el barcelona se iba a decidir por mí yo realmente no tengo un currículum extenso no tengo títulos solamente tengo que he demostrado desde hace muchísimos años incluso antes de ser entrenador que esta filosofía me encanta yo creo que lo importante de verdad es la filosofía es tener claro que a lo que jugamos el dibujo posiblemente valoremos en algún momento algún cambio del 4-3-3 y o del 4-4-2 que se ha estado jugando muchas veces últimamente no le gustan las vacas hace tiempo parece no yo creo que obviamente que hable de la filosofía que es verdad que le gusta jugar bien al fútbol que va a intentar ganar títulos que puede cambiar la formación hasta ahí todo bien todo normal se puede esperar pero a mí la frase que me encanta es bueno además la que no tiene currículum que también es verdad y no tiene títulos es la de las vacas eso te describe la realidad de un tipo que hasta hace muy poquito se sacaba fotos por ejemplo no con con el jeque de la almería ese jeque que tiene todos los millones de euros que lo invita va viene que para charlar estaba caminando con las vacas de su pueblo y le está dirigiendo el barcelona pero es verdad claro a ver el inche del barcelona no le interesan las vacas le interesa es que el equipo juegue bien y gane pero te digo que el técnico del barcelona hoy que hable de las vacas está bien me acuerda cuando don albandian se acuerda que una vez lo invitaron se jugó una copa de maestro y estaba pescando lo llamaron porque un jugador se lesionó fue y le ganó a pedra ojalá para el barcelona sea algo así que debe hacer me llama la atención me ya bueno primero me llama la atención de acuerdo a la pregunta lo que él hablaba de que el cambio del módulo no de a ver me parece una barbaridad que en la conferencia de prensa cuando lo están presentando ya le estén preguntando por la formación acuérdate porque porque no es verano porque la temporada ya comenzó el domingo tienen partido pero mira dos cosas que me llaman la atención el módulo táctico porque es verdad yo creo que el barcelona necesita una revolución táctica yo creo que estar pegado siempre hace el libreto del 4-3-3 no es real viene siendo dañino no es real y no se acopla a lo que el partido muchas veces necesita me parece que es hora de pensar en de pronto en un mes y arrancando más de atrás de pensar arriba en suárez y griezmann y no con esto mes y siempre pegaba la banda o el que lo vaya a reemplazar pegaba la banda o con griezmann pegaba la banda porque tampoco siente esa posición o sea que partiendo de ahí si busca esa revolución táctica me parece positivo y lo otro lo que dijo que valiente lo que dijo no sólo garantiza una cosa que mi equipo va a jugar bien bueno porque no es sólo jugar bien a jugar bien y ganar te metiste en el barcelona no hay salida ese es el tema ese es el tema en el punto mandan los resultados después estamos los que queremos una cosa están los que quieren otra podemos discutir el cómo cómo ganó cómo jugó como perdió como empató pero la realidad que en el barça pareciera que la única manera de jugar al fútbol es dando un espectáculo las tres pesos posesión presión y posición esa es la filosofía croifista bueno si te llega a salir y así ganas yo no compro eso doble doble honrón no compro porque todavía estamos hablando del sextete de guardiola que fue una vez en la historia en el fútbol es uno solo y vos puedes jugar mal y ganar y vas a durar más tiempo que jugando bien y perdiendo ahora tiene una ventaja a paco gemes aquí que se tiene a san paolo en la selección argentina a becas es el independiente pero hay una lista pero nombra también ahí todos los que la sacan de punto y para arriba y que pierden igual o sea es que a veces a veces no me escuchaste no no claro a veces que vos puedes jugar mal y ganas y vas a durar más que jugando bien perdiendo como hay gente que también la saque punto y para arriba y no le gana a nadie o sea no hay una fórmula en el fútbol solamente que te diga este es el éxito para ganar lo cierto es que si te metiste al barcelona tienes que no solo ganar sino jugar bien no hay de otra va para ese es el mundo barcelona puedes jugar bien con otro dibujo claro claro es que el jugar bien es una palabra muy ambiguo a ver jugar bien que es jugar bien club juega muy bien el liverpool juega muy bien y no necesita hacerte 20 toques para llegar al arco rival pero lo que pasa que para mí si te juega bien si necesita 20 toques para llegar al arco rival el gran problema que se sigue hablando del técnico no se habla de los jugadores que en el barça se tiene que hablar de los jugadores como en su momento cuando el real madrid andaba mal esta temporada y criticaban a ciudad y lo poníamos en en la guillotina ciudad pero también decíamos por lo menos yo quería jugadores que no tenían nivel para estar en la primera del real madrid hoy hay que decir lo mismo de barcelona si hay un nuevo técnico si la filosofía está bárbara rápido quien no puede jugar el barcelona en este barcelona hoy en día quien de los titulares quien se tiene que sentar quien se tiene que sentar bueno a ver está pensando en piqué usted que sí que no te es que jueguen un titi y que consigan a otro central o que se pongan lateral por derecha para cambiar de tema obligatorio y el reemplazo de suar es un 9 ahí están tres jugadores clave donde tiene que contratar el barcelona señoras y señores pasan las semanas y se sigue hablando de valverde en madrid todos quieren ser valverde y en barcelona hoy nadie quiere ser valverde vamos a hablar de ernesto valverde porque se terminó la era valverde una era exitosa te duró dos años y medio escuchen bien una era exitosa pero al mismo tiempo manchada por unos fracasos futbolísticos muy fuertes dos ligas una copa del rey cero champions en la champions mira lo que dice piqué te va dejando el equipo de líder y ganando dos ligas en dos años es real fue un honor trabajar a tus órdenes y espero que te vaya todo genial siempre es un placer cruzarse en la vida a personas como tú un fuerte abrazo míster está bien también messi lo saludó pusieron foto messi puso foto de john puso foto suares a ver es un técnico que lo quería el vestuario sólo sabemos por por algo no lo despidieron en el verano para mí fue regular fue regular porque el barcelona tiene que ganar champions o por lo menos llegar a la final competir y no lo hizo a pesar de las dos ligas pero bueno para mí fue bueno porque ganar la liga de españa es muy pero muy difícil es una de las ligas más largas y más competitivas pero larga no más competitiva sí 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 es difícil por más que se hace el barcelona porque en verdad son dos o es uno pero le tienes que ganar a uno muy difícil claro siempre le tienes que ganar a uno o a dos o a tres difíciles ahora a ver si el otro no pasa bien ahora es que mira por ejemplo por lo decir pensando en la liga premier no crean al chelsea al arsenal al al city al united a todos estos no y posiblemente no pero posiblemente el barça se hubiese jugado un poquito mejor se tendría una diferencia más amplia con el real mar y por eso que en el fútbol mucho puede cambiar ahora un técnico que se va después de dos años habiendo ganado dos ligas y una copa no puede ser malo no puede ser malo después discutimos cómo perdió contra el psg para mí regular regular para un vuelo contra el psg no contra el liverpool y la roma ahí está lo de la pulga messi con dos fotos que también marcan un poquito lo que era el día a día con la sonrisa con el gracias con los buenos deseos pero también las imágenes de hoy muestran a un messi sonriendo entrenando con 15 a mí a mí lo que me llama la atención es que no lo despediste después de lo de roma de lo de liverpool y lo venís a despedir de champions y lo venís a despedir en un torneo de poca monta porque la supercopa por más de que haya jugado los goles es un torneito la super si el real madrid termina la temporada ganando solo la supercopa es fracaso la supercopa no es ningún trofeo de mostrar si por él y mira y justo cuando jugó mejor porque el el barcelona jugó mejor que contra el atlético que el atlético perdón terminó perdiendo por esas cosas del fútbol y por eso lo despiden o sea ese partido no lo perdió el barcelona por culpa de muchas cosas pero a ver para mí para mí fue el detonante ahí está el saludo de luis suárez igual para entender un poquito y esta es mi opinión para entender un poquito las decisiones que toma esta directiva del barcelona aquí que se tiene los llaman supuestamente le iban a ofrecer seis meses porque la misma directiva había filtrado que el próximo técnico en junio va a ser llave y lo termina firmando por dos años pero eso se entiende yo te lo explico así es una falta de respeto es una falta de respeto firmar a alguien como se tiene hasta el 2020 no lo van a hacer así el contrato dice hasta 2022 pero seguramente si leen las cláusulas van a decir mira si no gana la champions entonces si no gana champions si no gana te lo explico si no gana champions entonces la indemnización es menos de que si gana champions si gana champions te aseguro que seguís si no gana champions seguro esto si no gana la liga esto tiene cláusulas yo compro si el técnico tiene un pergamino mejor que ese tiene que le da hasta fin de temporada yo no compro yo no compro yo no compro eso de que no porque es una falta de respeto no 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 un técnico que está sin trabajo que nunca ganó un título que nunca dirigió un equipo grande que sí tiene una filosofía y que sigue en algún momento jugando a ese equipo como que nadie vos te pensás que se llama por seis meses no firma ningún técnico te va a firmar por seis meses eso pasa en nuestros países en Europa mostrame un técnico que firme por seis meses no hay yo te aseguro que en las cláusulas dice mira vamos por lo que ganes vamos bajando indemnización en el verano vaya a menos de que gane la champions de Tien en el verano va a llegar Xavi otro papelón de la directiva del Barça lanzamos lanzamos una cuesta como calificas el paso de Valverde por el Barcelona lo vamos a debatir en juego abierto regulete regulete gané estamos debatiendo y bueno ganó ¿quién ganó? ¿regular? ¿54%? y lo que pasa que sí sí la gente se va con el regular porque se queda con lo último ¿sí o no? Jordita hoy el Barça es mejor con ese pie y no ayer con... rapidito por favor no rapidito vamos no porque todavía no jugó no no creo no porque todavía no jugó ahí está la respuesta bueno preguntica de un lado al otro de un lado al otro porque ¿cómo? no porque estuvimos en Barcelona ya no vamos para la capital española para Madrid que bien anda el Madrid eh mira mira para un poquito a ver las tres pelotas a ver yo me salgo yo me salgo del cenabal espectacular 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 qué bien juegan los equipos de este señor y qué bien está jugando el equipo de este señor eh y yo juego bastante bien eh candidato 50-50 40-60 ¿cómo lo ves? hace un mes este se lo comía ¿no? no hace un mes se lo comía ahora hoy uno dice y mirá este señor ganó tres champions yo siempre lo vi yo siempre lo vi 50-50 50-50 desde que salió la llave dije 50-50 ¿cómo está el Real Madrid? ¿sabes por qué? porque al Madrid no lo puede dar nunca por mucho claro y porque tiene jugadores que ya han ganado esto decime del City quién ha ganado la Champions poneme el once titular del City decime quién ha ganado la Champions ¿alguno? ¿alguno? claro y tiene un problema muy grande mira está jugando bien el City hoy no tiene delanteros pero el mediocampo del City son delanteros convertidos a mediocampistas entonces ahí puede estar la diferencia cuando arranca el mediocampo del City no sabes a para dónde mirar yo te voy a decir qué puede ser clave en ese partido ¿quién? hoy en día el City juega de zaguero central en los últimos partidos inamovible Fernandinho que juega improvisado no pero ya volvió ya volvió también ya volvió Stones Laporte es el que está ahí y ha jugado el chico Eric García el español el jovencito ha jugado con Otamendi y ha jugado con Stones en el último partido contra el Aston Villa es decir en lo que es más peligroso del Real Madrid que es en anotarte un gol en Champions y acabar el partido que lo ataques y anota un gol 2 a 0 y se acabó eso es en lo que está fallando más el City porque el City se equivoca y le hacen goles y cuando te anotan goles en Champions en ese ida y vuelta en esas llaves tan apretadas es muy difícil levantarse y ese es el error constante de los equipos de Guardiola últimamente bueno pero también hay que decir que el Real Madrid no es que tampoco tenga una cantidad grande de opciones para hacer goles está Benzema y con suerte uno más pero te hace ese gol que necesita para eliminar pero en cambio el City te puede hacer gol cualquiera de mitad de cancha hacia adelante a ver comparemoslo comparemoslo por línea arquero no como que no como que no vamos a matar hasta mañana mañana no 30 segundos no el productor dice que no no ahora el haber ganado la Supercopa yo sé que no es en un torneo tal anímicamente el Madrid está más arriba levantar copitas no no anímicamente y el nivel lo que pasa es que también el Real Madrid vos miras al Real Madrid en la liga está co-líder está peleando mano a mano con el Barça y el Barça viene de capa caída en cambio el City que está jugando bien sí pero eso no dice nada el Real Madrid ha sido campeón de Champions quedando a 14 puntos del Barça estoy diciendo la diferencia el City está jugando bárbaro mira para arriba hasta 14 puntos del Liverpool eso puede jugar a favor de él pensando que por liga ya no pelea nada que lo único que puede ganar grande esta temporada de la Champions si no nada ¿quién tiene la ventaja en cerrar en Manchester? ¿cierran en Manchester? sí porque el Real Madrid quedó segundo de grupo y yo quiero pensar que siempre el que cierra el que cierra tiene la ventaja yo sí para mí sí pero eso el gol visitante complica siempre todo si haces un gol de visitante en la ida y no sacas uno no tierno bueno vamos ah sí el club unionista que va a la Copa del Rey al Real Madrid aparte lo que contaron los jugadores el club unionista ¿dónde juega? en la tercera cuarta división en la tercera en la segunda B de España en la tercera división lo que pasa es que en España la cuarta división se llama tercera división entonces te confundes esta es la segunda B ellos festejan porque van a tomarse fotos con los jugadores del Real Madrid van a conocer el Bernabéu se toman fotos en el estadio y bueno opciones muy pocas no creo que no juegan en el Bernabéu creo que juegan en otro estadio la verdad que lo cambiaron en el sistema es partido único partido único hasta la final tiene razón muy bien como me gustaría ver estos dos puntos como me gustaría ver estos dos puntos lo que pasa es que en estos días emisarios emisarios se dice? si emisarios emisarios del Atlético de Madrid se reunieron con la gente del PSG por Cavani pero parece que el PSG no lo quiere largar ahora no lo quiere dejar ir a Cavani Estúgel no lo quiere dejar ir Estúgel no lo quiere dejar ir y en marzo estás a mes y medio y termina la temporada chicos teniendo en cuenta Simeone y el tío Mo que son muy parecidos ¿a quién le conviene más Cavani? Simeone sin duda Simeone por yo creo por lo que es Cavani yo creo que el Tottenham ¿sabes por qué? porque te da el champú de la liga premier porque va a jugar de titular no tiene nueve no tiene un nueve se fue Keynes se lo reemplaza tiene Mourinho que lo sabrá llevar si lo necesita lo va a poner a jugar para mí Cavani para mí Atlético porque tiene mucha más espalda el Cholo Simeone en el Atlético que Mourinho en el Tottenham y si va al Atlético va a jugar pero juega con un nueve entonces se sienta a veces juega con dos pero juega Joe Félix también y va a tapar al arco no puede tirar en la mitad de la cancha y todo ese mejor Diego Costa si le vas a buscar a Cavani y Correa no bueno yo te estoy diciendo lo que pienso para mí Cavani va a ser titular mira el Atlético tiene a Correa tiene a Murata tiene a Joe Félix tiene a Diego Costa que va a volver en cualquier momento ahí hay competencia Sumalia Vitolo si crees que también lo pueden a veces como segunda punta no es nueve no no es nueve pero lo tiras arriba también Correa no es nueve pero lo pones de delantero el Tottenham no tiene nada delantero por la necesidad a Correa no Correa fue de arriba Correa es un segundo delantero no es segundo delantero para mí Cavani a donde va va a ser titular para mí vamos con la red me gusta esta es la camiseta de América de México ese es Córdoba no sabes que se parece al que le hizo el gola el alemán que le hizo el gola en la final del mundial a Gotze a Gotze se parece a Gotze ¿qué hicieron con la camiseta? mezclaban la de Alemania con la de América parecida parecida de Alemania y seguro por eso le hicieron un look Gotze totalmente en contra de cuando le cambian las camisetas a los equipos de fútbol porque no me gusta yo de esos temas no hablo que hagan lo que quiera ¿qué más tenemos? igual se venden desde que todos los equipos tengan camisas de todos los colores porque eso es un negociazo para eso se hace pero vas a ver que la venden bastante ¿viste el gola de Totti? a ver a los Roberto Carlos pero con la pierna derecha ¿pero ahí ya lo hizo o lo va a hacer apenas? no, ya lo hizo lo están felicitando porque ya lo hizo se rompió el arco mira ah pero el defensa también ¿cómo el defensa? poné la cabeza a vos también que me meto la cabeza ni loco pongo la cabeza y esto Bad Bunny con LeBron James ese no es ese es Dennis Rolman ¿no? ¿quién es ese? no, Bad Bunny Bad Bunny yo veía el chiquito Bad Bunny el de rojo no es Dennis Rolman el de pelo rojo Bad Bunny ese es el cantante favorito de Vanessa ¿no, Bane? no ¡orejas! ¿qué pasó con Orejas? al DC United el equipo donde vivió el Díaz Locheberri Marcelo Gallardo Amado Guevara Moreno el boliviano que fue por mucho tiempo el máximo goleador de la liga muy buen jugador titular de la selección peruana todavía y bueno esto, esto ¿por qué tiene alguna opinión ¿por qué lo trajo? mira el error de la federación ecuatoriana el director deportivo de Ecuador lo llevó a él a Jordi Croix a China y por eso lo trajo muy bien esa es la razón no porque no conoce el medio le va a costar y encima Ecuador no tiene recambio Cachen a Ecuador en las eliminatorias digamos la verdad Ecuador en ese momento pasa un tramo difícil porque no a ver ¿quiénes son los recambios de los Ener Valencia? ¿no? de los Toño Valencia es un técnico que no conoce la filosofía del fútbol sudamericano a las eliminatorias que son las más difíciles ¡Libertadores! Carabobo contra el equipo de nuestro productor la U el equipo Crema Universitario después de que nunca ha ganado la Copa Libertadores San José Guaraní y Progreso de Uruguay contra el Barcelona el ídolo del astillero ¿tú te conoces tu equipo en la final? ¿mi equipo? sí yo no tengo equipo soy periodista señores yo soy hincha de la verdad en mi estadio yo tengo una tía que habla así hincha de la verdad ¿nos vamos? nos vamos chao gracias José gracias chao chao